Así escuchábamos la presentación del licenciado Eduardo Fidanza. Les decimos que más de 400 personas nos están siguiendo a través de AgriTotal, online en todas partes. Y vamos a abrir aquí la ronda de interrogantes. Ha habido un estallido de consultas, así que hemos tenido que realizar una selección un tanto puntillosa. Comenzamos con Tomás Bulat. El interrogante dice, Tomás, ¿cuál es el verdadero nivel de reservas neto de títulos públicos? ¿Cómo es esto? Hola. La cosa es así. Yo les di los datos de las reservas que son líquidas en moneda extranjera. Las reservas totales del Banco Central son cerca de 87.000 millones de dólares, de los cuales solo 45.000 son reservas líquidas en moneda extranjera, o sea, títulos públicos norteamericanos, europeos, etcétera. El resto son bonos públicos del Estado Nacional o letras que dicen, te juro que te pago en 10 años al 2% en dólares. Muy bien. Pero los 45.000 que les di son realmente existentes y están. Ahora, ese es el activo del Banco Central, ¿estamos? El pasivo son la base monetaria, o sea, el activo del Banco Central bajó 10% y el pasivo creció 40%, ¿está claro? O sea, digo, el patrimonio del Banco Central está tremendamente comprometido. ¿Ok? Pero tiene el activo, nada más que eso quiero decir. Y ese activo de 45.000 millones de dólares es poco. Era mucho hace 6 años cuando se logró por primera vez. Hoy es poco. Las reservas de Perú son 54.000 millones de dólares, las reservas de Brasil son 370.000 millones de dólares. Y la primera vez que logramos cerca de 45.000 millones de dólares, las importaciones de Argentina y las importaciones de Argentina eran 45.000 millones de dólares. Hoy es 76.000 millones de dólares de importaciones. No cubre ni un año de importaciones. Entonces, este nivel de reservas, le digo, no es alto. Ya ni cubre la base monetaria. ¿Estamos? Muchas gracias. Para Eduardo Fidanza, la pregunta dice, ¿es normal que la gente se acostumbre por tantos años a tener información tergiversada como la de la inflación, la pobreza, etcétera? ¿Es propio de un régimen autoritario mentir con las cifras oficiales? A ver. Sí, quiero hacer una aclaración. Ustedes saben que lo que ha hecho el INDEC es realmente burdo y lamentable, pero se han visto algunos casos en los últimos tiempos también donde en otros países se discutió la cuestión de la validez de los datos, de las estadísticas públicas. Pero yo voy a esto. Sí me interesa tomar la pregunta en relación a la tolerancia de la sociedad respecto a lo que podríamos llamar los desajustes institucionales, la falta de respeto a la ley, los abusos de autoridad, etcétera. Yo, a lo mejor a ustedes lo leyó. Yo el otro día escribí una columna en La Nación donde cuento que iba por la calle y un señor me agarró en la esquina de Juncari, Ayacucho, y me dijo, Fidanza, ¿por qué la sociedad no reacciona? La respuesta es que la sociedad son muchas sociedades, muchos segmentos, muchos niveles socioeconómicos, muchas diferencias de ingresos, de edad, de educación, etcétera. Entonces, hay, voy a decir, hay un 25% de la población a grosso modo sensible a la calidad institucional que reacciona con determinada, en fin, no es cierto, cultura ciudadana que está preocupada porque se cumplan las reglas del sistema, etcétera, etcétera. Esto está muy correlacionado con la educación, además. Además, desgraciadamente, la Argentina es un país que a medida que avanza en el tiempo, por más que el gobierno o los gobiernos pongan dinero en la educación, el dinero no genera personas educadas y, bueno, hay un proceso de deterioro general por el cual la tolerancia a determinadas distorsiones o a grandes distorsiones se ha dilatado. Yo creo que va a estar, o vamos a ver, en estos próximos meses, en este próximo par de años de acá a las elecciones presidenciales, sí, el gobierno cambia de actitud, dialoga, cumple la ley, no avanza sobre los privados, se preocupa por el espacio público, lo veo poco probable, y si eso no ocurre, qué tipo de reacción, si ustedes quieren, van a tener los distintos segmentos de argentinos, pero qué va a haber en promedio, qué se ve en promedio hoy, y una declinación del gobierno, un rechazo incipiente, que como yo dije, tiene que ver con la economía, pero además tiene que ver con un malestar que se va generando a medida que la población va constatando que el gobierno abusa del poder, tiene un proyecto implícito de quedarse, etc. Bueno, esta capacidad de reacción de la sociedad argentina la vamos a ver en los próximos 24 o 36 meses. Otra pregunta, en este caso para Tomás Bulat, que dice, ¿cuáles son las próximas cajas recaudatorias por las que irá el gobierno? De manera relevante, la que le queda más fuerte es la inflación, les comenté que en dos meses y medio emitió 41 mil millones de pesos, con lo cual es una buena forma, y la otra va a ser la próxima cosecha de soja, no quedan más. Amplío a esta, Tomás, otra pregunta que dice, ¿cuál es el beneficio? Perdón, respondí eso y lo vi bastante tranquilo, está bueno eso. Está resignado ya, me parece muy bien. Decía entonces, ampliando un poquito esto, dice, ¿cuál es el beneficio del gobierno de mantener una inflación tan alta en relación al mundo y a los países latinoamericanos? Si yo le pregunto a ustedes, ¿quieren ganarse una medalla olímpica? Bueno, a partir del lunes te levantás a las 6 de la mañana, salís a correr dos horas, te comés un yogurcito, hacemos una hora de fierros, vas y comés lechuguita, después vas a dormir las siestas dos horas, a la tarde volvés, salís a nadar dos horas, ¿quién quiere ganarse una medalla olímpica? Y el problema es ese, vos podés bajar la inflación, pero hay que tomar la decisión. ¿Y la decisión qué significa? ¿Qué gasto público no crece más? ¿A quién no le doy más? ¿A quién la retaseo? Y la respuesta es no, todo anuncio, porque es lo interesante, es un modelo en el cual cada vez tiene más déficit fiscal y todos los anuncios son más gastos. Cristina, yo solamente sube, en las últimas 3 semanas, Cristina prometió 60.000 millones de pesos más, sin tomar las jubilaciones, en solamente 3 semanas, y tiene déficit fiscal. O sea, está bien, 21.000 millones fueron para construir una represa en no sé dónde, que por supuesto no va a estar. Pero digo, la propensión es más gasto, porque lo que le funcionó, que fue 2010-2011, que fue más gasto, ya no funciona. A ver, los economistas tenemos un debate, hay muchos economistas que van a escuchar a ustedes que van a decir que el año que viene crece 3, 4% de la economía, gracias a Brasil y gracias a la soja. Yo no lo creo. Hay arrastre estadístico, saquemos el arrastre estadístico, estoy hablando punta a punta. ¿Por qué? Porque hay un quiebre. Esta economía no es la misma que hubo entre el 2002 y 2011, por lo que yo les conté. Porque si ahora la economía argentina tiene que crecer, la cantidad de importación de combustible que tiene que hacer es fenomenal. Y eso no pasaba antes, antes usaba el que tenía dentro. ¿Entendés? Entonces, el gasto público que tengo que hacer es fenomenal, y no lo puedo hacer. A partir de septiembre aumentan las jubilaciones, que es el principal gasto del gobierno nacional, van a aumentar las asignaciones familiares. Pero todo eso, ¿con qué recursos? Emitir. Y la gente está huyendo de los pesos. Yo lo pasé medio rápido, pero digo, la base monetaria crece al 40 y los depósitos en los bancos crecen al 20. A ver si entienden eso. Es decir, me das un peso y yo me voy. Y lo que termina pasando es que la gente aprende. Eso es claro. Yo compré un dólar al paralelo en marzo a 4,80. Y la gente me dijo, estás loco. Está re caro. Entonces compré en mayo a 5,50. Y me dijeron, estás loco, está re caro. Hoy compré a 6,30. Y me dicen, estás loco, está re caro. Y en noviembre me río de ustedes. Porque este es el punto. Si la emisión sigue en semejante velocidad y la restricción a los dólares continúa porque no entran más dólares voluntariamente a la Argentina. Entonces, licenciadamente, el dólar cada vez va a valer más. No porque vale más, sino porque el peso cada vez vale menos. La emisión se paga. Puede tardar 12 meses, puede tardar 24. Depende mucho de las variables. Pero esto se termina pagando. Y yo no veo una estrategia del gobierno de, bueno, voy a hacer una política de convergencia, control de gastos, volver a bajarla. De hecho, cada vez que lo veo, tengo más. Las provincias cada vez necesitan más. Entonces ahora son todos los bonos LINC. Porque la Argentina decía algo que somos ingeniosos. Entonces ahora, el bono LINC. A financiar a todas las provincias. Entonces, ¿cómo estamos volviendo? ¿A dónde? Típico problema. Retraso cambiario, problemas fiscales en las provincias, salen los bonos provinciales. Las economías del interior empiezan a sufrir. Las que menos sufren son las urbes todavía. ¿Alguien vivió esta película ya? ¿Cuál es la gran ventaja de todo esto? Que en la soja una, los productores agropecuarios argentinos, que a pesar de que le peguen, producen, se meten, se embarran, le pegan, siguen produciendo. Lo cual es fantástico. Porque habla de un espíritu productivo espectacular, de una opción de tecnología espectacular. A mí me encanta verlo. Y aparte no necesitan ninguna palmada, digo. Vos para armarte un Blackberry necesitas promoción, mil millones de dólares y te armás cinco Blackberries. Para producir soja te pego, te fajo, te saco la plata y seguís produciendo soja. Eso es interesante como fenómeno. Entonces digo, tener esa ventaja es una, del tema de la producción de la soja. Pero Argentina lo que tiene es dos cosas. La primera, no tiene deudas en moneda extranjera. La gente no está en deuda de moneda extranjera. Las empresas no están endeudadas en moneda extranjera. El país no está endeudado casi en moneda extranjera. Y la gente no tiene un banco en los bancos. Con lo cual no hay problema de stocks. Y eso es una diferencia fundamental con el 2001-2002. No hay deudas. Y es un cambio que por lo cual si tenés una devaluación o qué sé yo, mucho no pasa porque no tenés problema de stocks. Es más, la devaluación te licúa a los pasivos. Viejo truco que conoce cualquier argentino. Endeúdate hoy que te licuarán mañana. Y este es el punto. Y lo segundo, la capacidad de reacción a la crisis que tiene la Argentina. Es fenomenal. Pero como no estás endeudado, como todavía están las capacidades instaladas intactas, efectivamente, si hubiera algún corte, la reacción es fenomenal. Le voy a contar una anécdota. Yo tengo un amigo, siempre tenemos un amigo, ¿no? Siempre hay un amigo. Amigo español que en el año 94, con 25 años, se recibió de economista. El pibe agarró, entró a un banco chiquito que se llamaba Santander en ese momento. Después fue a otro que se llamaba Vilao Vizcaya. Año 2009, cumple 40 años, sopla la velita y se le cayó el mundo. 15 años de profesión, 40 años, viajó por el mundo, tenía dos autos. Y de pronto, tengo un amigo argentino que tenía 25 años y se recibió en el 94. Entró a bajar en un banco en el 95. En el 96 el tequila. A la mierda, lo echaron al carajo. Entra bien, bueno, vuelve a recuperarse en el 97. Entra en el 98, chao, lo echan de un lugar, de 8, desempleado. 2001, 2002. Vino el 2009, con esta crisis no me van a venir a mí. El PBI argentino bajó 2,7 en el 2009 y el español bajó 3,6. Los españoles estuvieron muertos y nosotros, como si nada. Porque la capacidad de reacción a la crisis de esta sociedad es fenomenal. Porque es una sociedad de corto plazo. Entonces se arma para el corto y responde para el corto. Entonces yo siempre digo, Tomás quizás tiene razón o no con que va a venir una devaluación. El día que vengan, lo único que lograré es que tomando un café en la mañana digan, che, viste, el pelado tenía razón. Y al día y se ponen a trabajar. Pero esa capacidad de reacción de esta sociedad, que tiene maravillosamente de recuperarse una crisis, a la vez es la única sociedad, la mayoría de las sociedades de una crisis hacen una oportunidad, la Argentina de una oportunidad hace una crisis.